Hola que tal amigos de Latin Yu-Gi-Oh, nos encontramos aquí con Héctor Pérez Top 16 De la última YCS Brasil, este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Héctor? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué tal te fue en el evento? ¿Rondas? Bien, yo entré ya con dos ganadas al evento y finalicé con 7-1-1, 7-1-1. Genial. Bueno, antes de preguntarte, muéstrame a Salvar Twerk. Bueno, yo jugué Cosmos, lo principal tres granjeras, tres brujas malas, es muy buena en mi rolmatch, una bruja buena que jamás la volvería a ocupar, ya que por eso perdí en el Top 16, pero bueno, cosas que pasan. Aprendimos. Sí, tres Street Fighter, que es muy bueno para contra Pepe, demasiado bueno. Tres Forerunner, que debería haber sido dos Forerunner y un Doc, pero bueno, seguí mi instinto y prefiero sí o sí un Doc, pero bueno. Tres Dark Destroyers y un Hombre Paja. Eso. Sí, cambiaría solo un Forerunner por el Doc, me parece mejor. Tres Razzoni, dos Mystical y un Galaxy Cyclone para darle el value necesario al Razzoni. Tres Teleport, tres Campo, Alure, Rayeki y en este caso un Kaiser Coliseum. Es muy bueno, me dio dos matchs contra Pepe, pero, o sea, es bueno, pero, o sea, que no hay otra trampa para jugar. No sé, eso funciona como trampa, pero igual si tienen el centro y ya se la sacan rápido. Pero eso, me pareció súper bueno. Las Trampas, Warning, Storming, Torrential, Bottomless, Vanity, Dos Time Space y Skilden. Antes no estaba jugando Skilden, pero en el testeo con mis amigos peruanos me dijeron que Skilden era muy buena, la probé y me gustó mucho. El Storming es random también, hubiera preferido jugar otras cosas, pero, cosas que pasan nada más, pero me pareció muy bueno el deck. El Extra Deck, dos Chimeras, un Red Eye, es muy bueno en turnos, en turnos es demasiado bueno. Un VJ, Playades, Volca, Durandal, esto que funciona igual que es el Andraco, el Castle, 101, Abyss Wheeler, The Cowboy, Rhapsody y un Gaia. Era para pasar por encima del Exit de Payasos, o sea, lo destruía, es que traía una defensa, montabas galle y pegabas, era mucho daño. Por eso fue eso. Vale, ahora me mando un montón de preguntas, ¿y el Extra Deck? El Extra Deck, el Extra Deck, dos Coliseos, tres Feliwind, un Mystical, dos Core y un Chile Dragón. El segundo Dark Hall, o sea, el Dark Hall, dos Cuernos, que tenía dos espacios en el Extra Deck, entonces esto te sería contra Satellite, y para mí era un... También, y tres Chivalde, que son muy buenas, me dio el partido contra los tres comos que jueguen rondas, tres o cuatro comos que jueguen rondas. Ya, me da curiosidad, pues, abrir un poco más... Sí, claro. Ya, dos preguntas, uno, ¿qué tal la interacción del Dark Hall a lo largo del torneo? Es muy bueno contra Deck Ramon, y para 0-TK más fácil. Contra Pepe igual es bueno, Jackie, o sea, sí, sí te van a dejar otros monos, entonces tú empiezas a generar recursos pegando, pegando, pero... Ya, 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 ya. Te da por... a... Entonces me lo molesta porque le dejas en recursos cuando cae el fallecito y le pega de nuevo y... Claro. ¿Y qué tal la interacción Core-CiberDragón? O sea, es sumamente polémico sobre si debes jugar... Bueno, primero está si jugar tres o dos. De ahí está si debe jugar Dre, y algunos juegan Core porque no le cae bottomless, pero si el Dark Hall no te quita normal, o sea, ¿qué te llevó a elegir esa línea? Eh, me gusta mucho ya que, o sea, te quita el normal, pero, o sea, si robas el Dark Hall y tienes una máquina grande, es como... Ya, significa la máquina bajo si el Dark Hall, pero... Contra Vivaldo en el Top 16, si hubiera jugado tres de estos, le ganaba. Le ganaba porque me dejó una máquina y tenía que pegar más de dos mil, pero bueno, o sea, hasta Vivaldo me dijo si jugaba el tercero le ganaba, pero nada, bueno, cosas que pasan. Merecido campeón. Bueno, eh, pues... No, supongo que no tengo mucho que decir, ¿no? La gente ya te conoce, un jugador bastante conocido ahí en Chile, y feliz es todo de que tengas un top, ¿no? Aunque solo sea en Brasil. Bueno, ¿algún saludo que tengas que mandar? Un saludo a mis amigos peruanos, a mis amigos del Team Prox, y a todos los que me conocen ahí en Chile, aparte de Sudamérica. Bueno, te vemos en el siguiente año, entonces. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!